Daniel Chávez, si fue duro, pero se trabajó para sacar el triunfo Sí, bueno, primeramente darle gracias a Dios por lo que pudimos hacer como equipo hoy Siempre la gloria se la vamos a dar a él Y creo que luchamos, luchamos bastante, el partido estuvo bastante duro Estuvo enredado para nosotros, caímos en un momento en el juego de ellos Pero creo que al final logramos sacar esa casta de campeón Esa experiencia y esa tranquilidad que nos ha caracterizado al final de los partidos A pesar de todo el esfuerzo que uno ve, Dani, uno se pregunta ¿Todavía falta un poco de condición física? Condición física no creo, creo que estamos bastante bien Siento que el equipo aún cuando está tarde en el juego podemos correr Pero creo que a veces nos estamos desesperando Al tomar algunas decisiones Pero condición física no creo, no creo Algunos que ahí pues están más tocadillos que otros Pero bueno, es parte de verdad, estuvimos un paronazo de casi 10 meses Bueno, no, no, es contagiante lo que se vive acá Vamos a decir como ya le dice la gente, en este horno Sí, claro, hoy estuvo súper caliente Pero muy bonito, siempre es un honor, ¿verdad? Tener a toda esa gente apoyándolo a uno, empujando, empujando, empujando Es algo que obviamente nos da un extra ahí Sí, claro, bien Gracias.